¿Cómo están panas facheros? Hoy les traigo un vídeo probando estas tres bestias legendarias de Liverpool, lo que viene siendo el poderosísimo Gerard, Fernando Torres en su mejor época como jugador, bueno esa es una opinión propia, yo creo que su etapa por el Liverpool probablemente fue de mis favoritos, y este Owen, Owen que es muy muy bueno y que desde una etapa muy temprana ya demostraba su nivel. La verdad es que vamos a estarlos probando en línea, ahorita los servidores están muy horribles, yo no sé qué onda con los servidores, se trata 6 minutos en contra de pareja, se avienta y cuando por fin te encuentra un rival se corta el servidor, quién sabe por qué dice su error con el servidor y te saca, y no sé, lo siento mucho más lagueado de lo normal, pero vamos a intentar dar lo mejor para hacerlos rendir estos tíos, y pues yo lo creo que la verdad no va a ser algo muy complejo teniendo a estas tres bestias en el campo, es que qué plantilla no puede ganar. Bueno, pero bueno, vamos a ponerlo a prueba y recuerden quedarse hasta el final porque recuerden, este es su canal. Ok, tenemos un nuevo oponente otra vez, ¿quién será? El Barcelona da Pimael, no sé si sea de aquí de México, pero me suena que tiene nombre hispano. Bueno, vamos a darle con todo, decidimos cambiar de formación porque no estaba funcionando mucho la otra, quién sabe por qué, recuerden que no tenemos maxeados estos jugadores, los tenemos con 80% creo de familiaridad, así que vamos a ver qué tal nos funcionan, Y con eso de que ahorita el servidor está medio lagueado, pues va a ser un poquito más difícil, pero yo creo que sí se puede. Y lo digo porque tanto mi oponente como yo fallamos muchísimos pases, pase que metemos, pase que fallamos, y no nomás yo, o sea, mi rival también, yo lo he visto, lo he visto. Y por lo cual, también subí una publicación en Facebook, y varios de ustedes opinaron lo mismo, que quién sabe qué onda con los servidores, que estaban todos lagueados, y que también cuando luego intentaban jugar partidas estándar, los sacaba de la nada, así antes de empezar la partida, decía error con el servidor. Pero bueno, ni modo que empieza con pelotazo por la banda, come, recupera, perfecto, o sea, es muy bueno, pero en cuestiones de cuerpo a cuerpo no creo que sea el mejor. Ah, mira ese lag, mira ese lag, no me invientes, bueno. Dembele, te juegues, p***, no juegues, mi amigo, juego, míralo, míralo, mi oponente falla, empezando a fallar pases, yo también. Mira ese lag, mira ese lag, mira ese lag, ok. Y te lo digo porque yo juego seguido en, 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 a ver, ok, perfecto, perfecto, se bota, nos abrimos un poquito para que llegue Owen. No, se la, ok. Ok, 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 bueno, bueno, tenemos el primero chicos, tenemos el primero gol, nos ponemos servidor en el marcador, y tanto los de rival, de mi rival como los míos, ok, bueno, va. Ok, se bota bien, bueno, no, no me salió bien el pase, como sea, otra vez. Te entiendo hermano, te entiendo, te entiendo perfectamente, no te preocupes carnal, te entiendo, entiendo tu frustración. No, no me salió, ok. Ha de estar sacado de onda, diciendo, qué onda con este mugroso juego, todo buggeado, míralo. Ok, bien. Es que hay como que delay, como retraso cuando metes un pase. Y eso, eso es frustrante, y te digo que así lleva ya como una semana, o sea, no nomás soy yo. Uy, buena. Parecita, vámonos. No, no me salió, era el primer toque. Bueno, es que Owen no tiene pasa el primer toque, creo. Fabinho. Ay, bueno, me equivoqué. Pasecito, Fernando Torres se bota. Uy, 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 buena, 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 buena. Fabinho, se la regresamos. Vamos, Owen, Owen. Qué golazo de Owen, se posiciona muy bien. Y eso que no tiene la familiaridad del 100. Bueno, ahí vamos 2 a 0. Dos toques. No, qué jodidos hice. Bueno, no importa. A esta plantilla la probé varias veces contra la computadora, donde no hay lag, ni hay pases así, todos pedoros, donde... Ok, mira, mira, mira. O sea, casi desde que empecé ya había metido el dos toques y mira hasta qué momento se activó. Dios mío. Ok, mira, viene Haaland, viene Haaland. Cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. Tiene con el balón, puede. Te imagínate cabeceando, Dembele. Ah, caray, uy. Uy, uy, uy. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Fabinho, es que me da miedo a encarar, porque hay como delay, entonces como que me da miedo a adelantar. Ok, ok. Buena, buena, buena. Ah, gol. Ahora sí viene lo chido. Seguro, gol, seguro. Donde no la riegas, hijo, muy grosso, buenísimo, papá. Vámonos con hat-trick, eh. No me lo esperaba, no me lo esperaba. No me lo esperaba que acabara con hat-trick, güey. Y no le puedo... Y no lo meto en el segundo tiempo, porque no tengo as bajo la manga. O sea, güey, no viene con as bajo la manga. Esto se lo tienes que añadir. Y yo, la verdad, ya no tengo fichas de habilidad. Entonces, ni modo. Le jugué a pase corto, mira. Hay delay, hay delay. Tú metes el pase y se tarda como dos o tres segundos en meter. Y ya va así tres, cuatro días. O sea, no nomás soy yo, veo a mi rival igual. Y he intentado todos los días de la semana y todos los días estuve igual. No. Y la verdad, pues, tampoco creo que sea mi internet. Porque en otros juegos el internet me va a todo dar. O sea, la neta, mira, mira. Mira esa vaina. No, 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 no. Es que es ridículo. Es como ver... No sé si han visto el video ese de la Juventus donde están frente a la portería y empiezan a fallar un montón de oportunidades y pases. Así mero está el pez. ¡Bruh! ¡No! ¡Bruh! ¡Bruh! Nos comete y falta, no importa Parecita, vámonos Uy, 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 pase otra vez Vamos Oh, buen, oh, buen pa Sentate, vámonos por el cuarto Uy, me la atajó, esa no me la esperaba Pensé que no me la iba a atajar Pero sí, hijo, mano Hijo, o sea, tuvieras cuántos partidos Jugué en la semana sin grabar Uy, por payaso la fallé ¡Qué bolazo! ¡No! Batman, mira el tamaño de esas bolas Ahora es un portero Me la atajó Y eso que tiene 99 de potencia de tiro Y la cargué bien, la cargué chido Yo dije, hasta nada, no hay forma de que me la pare Uy, otra vez que van Haciendo bien en su trabajo Yo creo que nos da tiempo para una última Sí, nomás una nos va a dar tiempo Hay que ser contundentes, pá Ok Chet, centrito ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Fernando Torres! ¡Qué golazo, papá! Es bellísimo Mantla Sentate, mijo ¡Palovia! ¡Tu casa a ver, Pocoyote! ¡Para tu casa! Todavía no me rinda el 100% Este Fernando Torres Me estoy acostumbrando otra vez a él Ya llevaba mucho rato que no lo usaba Desde que me salió Rashford hace 3 meses Y se nos enoja Bueno, no lo juzgo No lo juzgo Con todo este lag Con... La verdad es que hay muchas injusticias a lo largo de los partidos Y no solamente yo La partida pasada perdí contra uno de 900 Yo llegué como 9 veces Mi rival igual Me llegó como 9 veces ¿Quién sabe cómo rayos? Me ganó 1 a 0 Me ganó 1 a 0 Y pues ya sabes Cosas así luego pasan en los partidos Te bajan mucha valoración Y pues acabas enojándote Pero bueno, en fin Ustedes díganme lo que opinan de estas 3 bestias Díganme lo que opinan de los servidores de Konami también Porque hay que solucionarlo Y sin nada más dicho chicos Yo soy PES Latinoamérica Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!